El número 16 de 480 kilos El número 16 de 472 kilos, lidiado por Jesús de la Calzada En cuarto lugar, el número 19 de 506 kilos, lidiado por José Antonio Valencia En cuarto lugar, el número 20 de 470 kilos, lidiado por Alejandro Peñarán En sexto lugar, el número 6 de 525 kilos, lidiado por Jesús de la Calzada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!